que yo soy tu mudo y que no existe una mamá, una mamá, una mamá, una mamá, ven, devorate, cariño, ayúdame a olvidarla, a olvidarla que está... Esto que está usted viendo sucedió apenas hace un par de horas, son, sí, Panteón, Rococo, idolazos, que este año festeja su cuarto de siglo. Están preparando una fiestota, 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 pero ya empezó la fiestota el día de hoy. Cuénteme qué estamos viendo, qué fue eso. ¡Bienvenidos al foro de Imagen Televisión! Pues mira, hoy en la mañana tuvimos a bien ir un poquito a acompañar a todos los amigos que nos están ahí haciendo el favor de comprar los boletos. Fuimos y decidimos, ayer estábamos platicando un poquito, y, ay, ¿por qué no vamos a echarnos unas rolitas ahí, les quedamos de sorpresa ahí como para animar y calentar un poquito el ambiente? Para pre-copiar, díganos. Para pre-copiar. Para pre-copiar, porque realmente llevamos un poco de café, llevamos unos tamalitos ahí para compartir. ¿De chipilín? Porque están de moda, ¿no? Están de moda y dicen que son de lujo. Cuestan millones, millones. Y felices, pues, de compartir esta parte con todos estos amigos, compañeros, y creo que nos divertimos, ¿no? Sí, digo, es el marco de la segunda fecha. Hoy se abrió la venta general de la segunda fecha, que será el 8 de mayo. Y que, bueno, si me permiten, mis compañeros, les traemos la exclusiva. Ah, qué bien. Que ya está agotada la fecha. ¡Guay! La segunda fecha de Pantón Ruego. Coco, ya se acabó. Agotada. Sí, es un anuncio oficial. Tenemos la exclusiva aquí con ustedes. ¡Guau! Oye, pero, a ver, si no me equivoco, si no me equivoco, ninguna banda mexicana había logrado esto nunca. Es un récord, ¿no? Es un récord. Es un récord. Sí, somos la primera banda mexicana que logra dos conciertos en el Foro Sol con localidades totalmente agotadas. Algunos compañeros musicales latinos pues han hecho una fecha y tal vez otras, pero no las han llenado tanto como ahora Panteón Rococó, lo cual nos llena de mucho orgullo y la verdad, todo esto es gracias a nuestros amigos y amigas fans, que son los que van a disfrutar estos dos shows, que van a ser maravillosos. O sea, ustedes y Madonna en sus buenos tiempos. Así, así, así. Qué locura, qué chingón. Perdón, perdón, yo sé que gobernación, lo siento. Pero me emociona muchísimo que una banda mexicana logre esto en esta... O sea, hoy abrieron la venta y hoy se acabó. Sí, realmente fueron... Normalmente es un par de días de preventa con el banco que está patrocinando los eventos y en las dos fechas solo duraron dos días de preventa y un día de venta general. Pero eso no hacen nada más YouTube y lo hacen, ¿no? Ese tipo de superbandas. Así es que es felicidad. Sí, la verdad es que estamos también... Para nosotros es de mucho orgullo y de mucha sorpresa. Sabemos que contamos con el cariño de la gente durante estos 25 años, pero siempre no nos dejan de sorprender. La verdad es que este también es un gran regalo para nosotros de parte de ellos y pues sí, así a ese nivel realmente estamos sorprendidos y agradecidos con todos ellos, ¿no? Con todo el amor que demuestran. Y ustedes lo regresan, ¿no? Porque hoy les llevaron tamales de chipilín que ya sabemos que valen millones, ¿eh? Millones de pesos. Y cafecito. Y un poquito de música porque nos aventamos dos roditos para él. Y además... Estos chicos y chicas estaban formados desde las 8 de la mañana, tal vez un poquito antes y la taquilla abría hasta las 11 de la mañana. Entonces realmente fue una sorpresa para ellos cuando... Cuando les cayeron. Cuando les caímos, ¿no? Imagínate. Cuando de desayuno. Sí, ahí estaban ya formaditos. Algunos revendedores por ahí, ¿verdad? Pero la mayoría eran amigos fans. Sí, luego lo sabían. Bueno, ¿qué sienten de cumplir 25 años juntos? O sea, porque se dice fácil, pero 25 años está nada más tu pelo, ¿no? Nada más. O sea, casi tiene los mismos años. Exacto, lo platicamos ahorita fuera del año. En el aire, ¿no? Casi tú y este... Panteón rococó y el largo de tu pelo. Empezaron juntos. Bueno, realmente es una aventura que nosotros de chamacos, de niños, jóvenes, pues decidimos emprender. A 25 años voltear y darse cuenta de todos estos logros. La verdad es que es una gran satisfacción. Nos imaginábamos tocar y nos imaginábamos pues de repente como toda banda presentarse en este... pues en algunos lugares, ¿no? Donde fiestas y qué sé yo, algunos clubes y todo, pero todo fue agarrando como... Fue creciendo y realmente se fue convirtiendo en un incúmulo de experiencias para todos y fuimos creciendo ahí, nos fuimos haciendo viejos. ¡Qué emoción! Y estamos muy felices. ¿Por qué no vino lacra? ¿Por qué no vino lacra el día de hoy? ¡Qué lacra, lacra que no viniste! ¡Qué lacra que no viniste! ¡Qué lacra que no viniste con nosotros! ¿Cuál lacra? ¿Se refirirá a los otros cinco? ¡Los otros cinco lacras! Oigan, ¿y qué tal este cover de Selena? Que acaban de hacer, que oí por ahí, que está buenísimo. Yo soy súper fan de Selena. ¿Cómo han puesto? Pues fue una lluvia de ideas, ¿no? De repente cuando nos propusieron esta parte de grabar. En el show en vivo hacemos como algunas bromitas donde empezamos a tocar canciones de bandas hermanas como Inspector, Madrita de Sindado, e incluso de Nirvana, ¿no? Entonces de repente dijimos, vamos a hacerlo, pero bien en el estudio, vayamos para allá. Llegó la lluvia de ideas y de repente despuntó esta canción. Me encanta. Despuntó esta canción y nos aventuramos a ir a Los Ángeles allá con el productor Casey Porter, gran productor, ganador de infinidad de Grammys con Ricky Martin, con Selena, con este... Fábulos Cadillacs, con Santana. Y grabamos este tema con él. Y curiosamente... Hoy se dio a conocer. Ya está ahí en las plataformas, su plataforma favorita. Es de Selena, que es una delicia. Ustedes conocí una vez, pues quién no se la sabe. Pero tiene el sello Panteón Rococo a todo lo que da. La vamos a escuchar en el Forosal, por supuesto, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, esta primera canción o tema o cover o versión nuestra es la primera porque vamos a sacar durante este año, celebrando 25 años, vamos a estar sacando otros temas más que son sorpresas, son sorpresas. Oigan, mil millón de felicidades. Muchas gracias. 25 millones porque son 25 años los que Panteón Rococo lleva llenándonos el corazón de música, de alegría, de prendidez. Hay que ir a celebrar con ellos. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene, que ya no alcanzó boleto? Pues, este... Pensaremos qué hacer. Que estamos pensando. Que estén pendientes. Que estén pendientes. Que estén pendientes. Si la gente lo pide, lo pensaremos. ¡Verdad! ¡Qué maravilla! ¡Felicidades, Panteón Rococo! ¡Qué maravilla! ¡Gracias, gracias! Y ahí vamos a estar cantando, bailando y celebrando sus 25 años. Por favor, sí. Por favor, muchas gracias. ¡Qué luchado! Tengo que hacer una pausa, ni modo. ¡Gracias! Tengo que hacer una pausa, ni modo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.